¡Hola a todos! Bueno, hoy os vengo a traer, pues que he visto mucho a Youtube diciendo los productos que tienen de MAC, de Sephora, de Bobbi Brown, de marcas, ¿vale? Pues yo os vengo a traer las cosas que tengo de MAC No son muchas cosas, ¿vale? Pero os las quería enseñar Tengo cuatro cuartetos de estos de MAC, este creo que es una colección, ¿vale? Y son estos tonos, un rosita, un vainilla, un naranja y un negro Deciros que este no pigmenta nada ¿Vale? Tenéis que darle Y es más bien un... Es que no se ve, es un brillo, pero que no se ve Luego el rosita Se ve algo más, bueno si lo ves naranja y como brilla un poquito Más bien es un iluminador Pero vi a... a una... a una... a una mujer La conoceréis que es Luchi Tabi Que la parte de la Semi Sweet No le pigmentaban ni algunas sombras Entonces con un... ¡Ay, Jesús me ha dado! ¡Deja la perla! Con un arrascador Con un arrascador, rascaba las sombras y pigmentaba Lo probaré así O a lo mejor es así la sombra Luego es... este cuarteto También Que es... creo que es de otra colección Es que no me acuerdo O sea, esta y la otra que es de colección Y son estas sombritas ¿Vale? Un verde pistacho Un... no sé, aprecié mucho Pero es un marrón muy, muy carito Un topo Un marrón más oscuro Y un marrón como... con chispitas doradas ¿Vale? Os voy a... Y esta pigmenta muy bien Esta pared a las cuatro sombras Decía ¿No está Darian? No, eso no está Darian Pero baja la voz Y estas son ya... Cuartetos ¿Vale? Que ya he metido yo aquí sombritas O no son de colección Ni nada ¿Qué? Esto va a llegar a ver Comprado de galletas para el cole Sí Y son estas Eh... Los nombres A ver si puedo Quitarlo Porque como me falta una Puedo quitarlo Esta Marroncita Es la Charcoal ¿Verdad? Charcoal No sé si lo podéis ver Charcoal Charcoal Bueno, es esta marroncita Luego La siguiente es la La siguiente es la Guarri O algo así ¿Verdad? 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 Y es este topo ¿Verdad? ¿Y los other dibujos? Un momento ¿Cara voy yo ¿Y Dalyán? En el comedor Esta es la carbón ¿Vale? Y esas son las que tengo En esta paletita Que esto va aquí Esmantado Y luego En el otro que tengo de cuartetos Pues tengo estas Pero No sé quitarlo No sé como lo puedo quitar Para deciros los nombres Pero vamos Son Un vainillita Un marroncito clarito Un gris Y un gris plateado Así que Estos son los cuatro cuartetos Que tengo de MAC Las sombritas de MAC Creo que quiero comprar una paleta más grande Y ponerlas todas juntas En una paleta vacía Para no tener tantos Luego Estoy fatal Con la tos Perdonadme Pero estoy Luego De labiales Tengo dos Uno de colección Y otro de no Tengo el Hit Tin O algo así Se dice No lo sé A lo mejor está afuera Y es este Está afuera Marroncito Está afuera Tenía muchos más Labiales Pero tenía el Viva Gran Nicky Pero era un rosa Que no me gustaba Como me quedaba Tenía el Vegas Ball Que era un naranja Que no me gustaba Como me quedaba Tenía el Break Que es muy parecido A este Y dije Para que quiero dos Iguales Y también tengo Este Que es el Viva Gran Gaga 2 Que tampoco Me gustan Nada Porque es un Color Maquillaje Y es que me quedan Los labios Muy pálidos Y no me gusta Nada Quiero hacerme Con el Angel Quiero hacerme Con el Rubibú Quiero hacerme Con Con el Candy Jan Jan O sea Con Labiales Coloridos Pero bueno Poco a poco Luego Tengo Este El Pencil Vale Que es El Tono Creo que es Este El No sé No sé Es decir No sé Si será Este Vamos Porque yo De MAC Poco entiendo Pero sí Creo que es Este color Que es Pues un Morado Ahí le tenéis Un moradito Este Que no tengo Ya ni Ni punto Tengo sacarle Punta Luego Tengo El Paintport El Painterly Pero tengo La mitad Porque hice un intercambio Con una chica Que a mí Su paquete No me ha llegado Y a ella El mío Sí Es hace ya de un mes y medio Ya con que el paquete Nada Que era La mitad De otro Paintport Que no me acuerdo Y los polvos De Elf Que son De 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 Pero no me ha llegado No sé Lo hago El paquete Luego este Corrector Estudio Finish De MAC ¿Vale? El Corrector Este Es el único Que tengo Luego Colorete Solo tengo este Que es el Tenderly Y es un Marroncito Ahí lo veis También me gusta Mucho Y luego Tengo Que me dijeron Que esto es un Iluminador No sé Ahora Que es el Porcelain Pink El Miraline Skid Finish Decidme Por favor Si sabéis Si esto es Polvos Es iluminador Porque no lo veo yo Muy iluminador Es muy Rosadito Con Betas Doradas Pero Me he hecho de iluminador Y no No se queda Como iluminador No sé A lo mejor Yo He hecho poco Producto No sé Y luego Tengo Polvos Compactos Que tengo El Miraline Es que es Natural En el tono Medium Vale Esto Y Se me ha caído Ya tengo que ver El plastiquito Y todo Porque tengo Otros Que los estoy Utilizando Que son Los Estudio Fist Esos de Mac Son estos Y ya están Están machacados Y esto Y luego viene la tapita Con La borlita Ahora Que chido Que sí Y esos son Los polvos Los polvitos Así que Bueno Estas son Mis cosas De De Mac Que las quería Enseñar Me quiero hacer Con algo más Pero ahora En En Navidad Prefiero Comprármela Vice 4 Y la de Too Faced Que es Preciosa Este año Ya la he visto Un momento Por favor Que pesada Que es muy pesada Si puedo Agar un vídeo De qué De eso De maquillaje También tú Sí Bueno Bueno Ahora hija Un momento Pues es que Tuve con los pelos mojados Que me he quedado Duchar Tuve con mi pijama Ya estamos Los tres Con el pijama Y Bueno Que son mis cosas De más Que yo Para mi De hace pedido La Vice 4 La de Too Faced Pues la de Too Faced Es como Se abre así Vale como un libro Pero esta parte Es como un armario Viene con la Prebase Con la Máscara La pestaña La Pues como la que me ha pasado Vino La Se Es Un momento Que la tengo Aquí Bueno Con la Better Than Set Viene Y creo que viene Con un Gloso Argo Luego vienen Cuatro coloretes Una línea De cuatro coloretes Luego vienen Como quince sombras Y arriba del todo Viene como tres Iluminadores Así que Me la he pedido Esa Más La Vice Cuatro De maquillaje Solamente No Mejor que hay algún Labiar de MAC De sorpresa Pero lo que he pedido yo Es eso de maquillaje Así que nada Chicas Espero que os haya gustado Mis productos de MAC Si Hago Más cosas Me hago con más cosas de MAC Os las enseñaré en compritas Y pues nada Que os suscribáis Y espero que os haya gustado Y hasta el próximo Adiós Adiós